Hola amigos, bienvenidos a un avance más de Eternamente Amándonos en este tu canal Zona Show. En el avance de hoy de tu telenovela favorita Eternamente Amándonos, Martina acude a chequearse al médico pues no se ha estado sintiendo bien durante estos días. Sin embargo, él informa que lo más seguro es que haya presentado un microinfarto cerebral. Esto deja muy asustada a Martina pues teme por su salud. Violeta no se cansa de mentir y le cuenta a Imelda que entre ella y Rogelio existe una fuerte conexión desde que se conocieron, que la relación que tienen queda solo en la oficina. Tras esto Imelda no puede ocultar su molestia pero decide seguirle la corriente. ¿Será posible que Imelda intervenga en este problema? Ignacio está muy arrepentido y le pide perdón a Fernando por todo el daño que le hizo y le confiesa que a pesar de todo lo quiere. ¿Podrá Fernando perdonarlo algún día? Imelda decide enfrentar a Violeta pues no soporta las resbalosas y ahora que su relación con Paula mejoró, está dispuesta a poner a su sitio a quien se meta con ella. Y más aún cuando ella misma pasó por lo mismo con Fernando y su secretaria. Es por eso que decide golpearla y la amenaza para que se aleje de Rogelio o de lo contrario acabará con ella. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Imelda? ¿Qué te pareció este nuevo avance de Eternamente amándonos? Cada día sube la intensidad de los capítulos de titulado de novela favorita y se ponen más interesantes, con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!